Música Para esta administración es vital trabajar por los parques, trabajar por los colegios y en este canal de aguas lluvias de Nuevo Musú estamos trabajando fuertemente por la limpieza por propender que no sé qué sea un espacio seguro pero sobre todo que tenga una interacción con la comunidad Música Estamos muy agradecidos con el IDRD por la postura aquí de nuestra reja que gracias a la Junta y al alcalde de la localidad se logró este proyecto para beneficio de nosotros de la Junta de Acción Comunal, del barrio Nuevo Musú para todos los habitantes del sector Música Estaremos con Aseo Capital, con el IDRD, con todas las entidades en un trabajo conjunto para que esta Bogotá mejor para todos, le toque a Tunguelito, le toque a la ciudad pero que sobre todo tengamos una relación con la comunidad Música 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 Música